Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Braulio Lara o lo que queda de él. Analizando varios vídeos que me gusta ver en el internet, me he encontrado desde hace mucho tiempo con los vídeos de MGTOW. ¿Qué es el MGTOW? Son las iniciales en inglés de hombre siguiendo su propio camino. Main going their own way. ¿Qué significa eso? Es un grupo de personas que han decidido pues volcar su vida hacia sí mismo, hacia su crecimiento personal y tratan de vivir una vida alejado de las tentaciones, en especial de las tentaciones del sistema moderno. No de las tentaciones de las mujeres, sino de las nuevas leyes, de la nueva forma en la que funciona el matrimonio y de los riesgos a los que se pueden exponer. ¿Qué yo les puedo explicar? Muchas personas califican el MGTOW como una secta. No, no es una secta. Lo califican también como que es un movimiento. Tampoco es un movimiento. No es un movimiento político, no es un equipo deportivo, no reciben sus pensiones. MGTOW es una forma de vida. MGTOW es una filosofía que la persona elige voluntariamente y decide vivirla de una forma o vivirla de otra. Entonces, los MGTOW son personas que se dividen en diferentes categorías, pero en lo que combinan muchos es que algunos han renunciado a estar con mujeres, otros han renunciado al matrimonio o a una relación formal, y otros pues hacen todo lo posible por solo dedicarse a trabajar, ahorrar dinero, ejercitarse y exponerse lo menos posible, vuelvo y digo, a las tentaciones de la carne, de la mujer, y del sistema implantado de hace unos años, que en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, no benefician al hombre. Entonces, contestando una pregunta que se deberían estar haciendo. ¿Soy yo un MGTOW? ¿Me estoy convirtiendo en MGTOW? ¿Me convertiré en MGTOW? Bueno, la respuesta es, en primer lugar, no. No soy un MGTOW, no me considero digno de serlo, porque yo soy muy débil ante la carne. A mí me gustan demasiado las mujeres, y aunque estuve casado durante seis años, no descarto que en un futuro pueda volver a casarme, y que en un futuro pueda, pues, tener un noviazgo y una relación con una mujer. Ni modo, claro está, con las debidas precauciones, aunque, ni modo, yo estoy sometido a la plantación, como se dice, es decir, al grupo de hombres que están esclavizados, a la belleza de la sirena, a la belleza de esos ángeles de luz que son las mujeres. Son ángeles de luz, ¿verdad que sí? Porque las mujeres son buenas todas, ¿no? ¿Hay mujeres malas? ¿Existen mujeres malas? Yo creo que todas son buenas. Ah, ¿existen mujeres malas? Habrá que ver. El caso es, los mixtos son personas que yo admiro, porque son personas que han demostrado fortaleza en resistir las tentaciones de la carne. Son personas que han demostrado que lo primero debe ser uno, y después lo que vengan. Son personas, por ejemplo, los youtubers, mixtos, que yo los sigo, y yo los admiro, como Master CR de Costa Rica, como Latin Mixto, como Che Morfio, como Neo O'Colorum, como Utopian, como mi amigo este el colombiano, Jacobo Arena. ¡Excelente! Hay muchos mixtos canales que yo, aunque no soy un mixto, no llego a eso, yo los sigo, y aprendo mucho, y escucho cosas de las leyes actuales, en las cuales se manejan los matrimonios, en las cuales se manejan las relaciones, que son un horror. Son un horror, sencillamente. No voy a detallarlo, porque no quiero provocar incomodidad y disgusto, en muchas de las mujeres, con quien hago amistad, y muchas de las mujeres que me siguen, tanto en YouTube, como en Facebook. Así que no quiero meterme en guerra, no quiero meterme en conflicto, no quiero meterme en lío. ¿Es bueno el mixto, o es malo? Bueno, para las personas que han decidido, voluntariamente, tomar ese camino, pues yo pienso que es bueno. Es una persona que ha decidido, tener el control total de su vida, tener el control total del dinero que administran, y, no tomar el riesgo, como pasa muchas veces, de casarse, y tener hijos para que esos hijos, que se yo, sean un control del Estado, sean un régimen de la sociedad actual, o también ser víctima de una mala esposa, no todas las mujeres son malas, pero aparecen malas mujeres, que pueden denunciar falsamente, que pueden acusar al hombre de violencia doméstica, mira lo que pasa en mi amado país de España, que no voy a entrar en detalle tampoco, y sinceramente, aunque yo considero que la mujer, ese ser maravilloso, debe ser protegido, contra tanto violador, contra tanto asesino, contra tanto hombre loco, porque lo hay, incluso, mi propio hermano, fue víctima, mi propio hermano fue asesinado, por un ex marido celoso, que tenía orden de alejamiento, y mi hermano tenía un noviazgo, vamos a llamarlo así, con esa mujer, y su ex marido, pues le dio una apuñalada en el corazón, y lo mató, es decir, si, hay un montón de hombres abusadores, hay un montón de hombres maltratadores, y a esos debe caerle, todo el peso de la ley, a la mujer, hay que protegerla, pero, ni una cosa, ni otra, vamos a proteger a nuestras princesitas, vamos a proteger a nuestras mujeres, pero que no sea en detrimiento, del hombre común, que se condene al criminal, pero ahora se está corriendo el riesgo, de que muchos hombres, ha ocurrido, inocentes, vayan a la cárcel, de que muchos hombres, se les exprima, lo que han ganado, y de que muchos hombres, sufran el abuso, tanto de las nuevas leyes, tanto de muchas mujeres malas, tanto de cómo está funcionando, la sociedad de ahora, en la cual las mujeres, son cada vez más masculinas, y los hombres son más femeninos, así que yo espero que, que puedo decir, mis amigos, Mixto, sigan su propio camino, y que los youtubers, que hacen videos de Mixto, sigan en la lucha, y no se rinden, no se rindan, porque son personas que hacen, esos videos con mucho amor, con mucho trabajo, y sin ganar nada, solo la satisfacción de, salvar vidas, porque los youtubers Mixto, salvan vidas, así que, repito de nuevo, yo sigo, muchos videos de Mixto, yo soy un admirador, de las personas que siguen, la filosofía, no secta, no organización, la filosofía Mixto, y esa gente merecen, mi respeto, y mi admiración, que yo soy Mixto, ojalá algún día, yo llegara a serlo, pero, soy muy débil, para, para, para perderme de, de la fruta, así que, cuídense mi gente, y les quiero el bravo, espero que este video, no traiga problemas, yo adoro a los Mixto, adoro a los que no son Mixto, adoro a las mujeres, a toda la comunidad, a todos, amor y paz, y la respuesta es, debe ser Mixto, no debe ser Mixto, en lo que es posible, sigue, tu propio camino, es tu decisión, y haz con tu vida, lo que tú creas conveniente, quieres vivir sin mujeres, bien, quieres dedicarte a tener solamente, amigas, como dicen, hoy amigas, bien, quieres casarte, tener hijos, y formar una familia, será tu decisión, pero, solo le digo que, traten, de vivir su vida, como quieren, traten de no ser controlado, por nadie, les quiere Braulio, y, saludos a todos, especialmente, a mis Mixto favoritos, que son, Chemorpio, me encantan sus videos, les recomiendo el canal, Neo Oculurum, de Costa Rica, muy bueno, Master CR, maravilloso, fantástico, un abrazo para él, Master, tú eres un Master, y Jacob Arena, que ese negro, es poder, es potencia, así que cuídense, ah, y Latin Mixto, perdón, Latin Mixto, por olvidarte, tú eres de los mejores, les quiere Braulio, y, adelante, no se rindan chicos, yo los apoyo desde acá, chao, chao,